Hola a todos, bienvenidos al canal de noticias FUT Real Madrid. La Premier complica el fichaje de Sesko por el Madrid. El delantero esloveno del Salzburgo es seguido de cerca por varios clubes británicos en este mercado de fichajes. Benjamin Sesko siempre ha sido uno de los grandes talentos europeos que el Real Madrid sigue de cerca para llevar. Un control de su política de fichajes, todo para no tener que hacer grandes inversiones económicas en los llamados jugadores excelentes, los mejores de este mundo. Los próximos años son una jugada arriesgada dado el incierto rendimiento a largo plazo que pueden alcanzar, pero de momento al conjunto blanco le va bien con jugadores como Rodrigo o Vinicius. El jugador de 19 años agregó 11 goles y 7 asistencias en solo 1554 minutos para Red Bull Salzburg, lo que dice mucho sobre su capacidad para desarrollar jugadores en el gran futuro del equipo austriaco. Para que el esloveno, muy seguido por el Real Madrid, encuentre un nuevo destino en la Premier League inglesa. Apuestas futuras Y parece que Benjamin Sesko también estará en el radar de Liverpool o Tottenham, el último de los cuales ha mostrado más interés hasta el momento al hacerse con los servicios del delantero esloveno, por unos 20 millones de libras. En total en euros Euros para persuadir al Salzburgo de traspasar a un jugador llamado los grandes del fútbol europeo de los próximos años, que podría ser una de las estrellas en el fichaje del equipo dirigido por Antonio Conte de cara a la 2022 y 2023. Tendremos siempre noticias diarias aquí en tu canal Merengue, estar atentos a las próximas noticias. Muchas gracias, déjame tus comentarios, me encantará saber tu opinión y un saludo familia madridista.